Bienvenidos al estudio Gente, no saben como los he extrañado de no haber subido estos videos En este video les voy a contar en que hemos estado metido estas dos semanas Antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas Ahí está el botoncito de suscripción abajo Y la campanita para que te notifique YouTube cuando hay un nuevo video Ahora si, comencemos Ok, estas semanas han estado muy muy intensas Así que arranquemos el conteo Uno, ha llegado Maciel, un nuevo integrante al equipo Tiene el mindset y ahora está en sus primeras semanas aquí Pues hemos estado trabajando con ella en la website de Pésimo Está asimilando un poco nuestra cultura Ella me preguntó también que si me gustaría ir a algún concierto Y le dije, me gustaría ir a el concierto de Diasse Punk que venía No veía hace tiempo a Javier y a Charly Y quería aprovechar Un poco de esas tomas Resulta que a Maciel le encanta Bueno, así la música más pesadita Y ha sido una buena experiencia como para conocer más al equipo Luego Daniel ha tenido una chambita para Faber Castell Como ya sabe manejarse ante cámaras y recibir instrucciones Entiende pues que no todo sale en la primera toma y es paciente Y con ese dinerito se está resolviendo un proyecto que ella tiene de tener hamsters Parece que tal vez en las próximas semanas ya logra terminar de implementar recursos que necesita Para poder tener un hamster de mascota Luego también estuve en WeWork dando una conferencia Super chévere, hablé sobre cómo tener empatía con el cliente No necesariamente solo con el usuario Hay que también entender un poco las limitaciones del cliente Y ponerse en sus zapatos Toda esa semana me estuvo acompañando Daniela Que también estuvo ocupada Tuvo una entrevista Para el canal Yo Soy Femme Y luego en la oficina donde da consultoría a Katy También hicieron un pequeño evento con los niños Terminando esa semana arrancamos en Creana La creación de un curso Ok, hoy estamos grabando unos cursos Bienvenidos de vuelta a Sketch desde cero Intenso, 60 videos Ok gente Esto más o menos es como es el proceso Empiezo grabando el screencast Mientras sigo aquí mi guión Voy declarando cómo se llama el archivo Y una carpeta en Drive Donde voy subiendo el archivo Voy recibiendo comentario Feedback De el equipo de editores Cosa que mientras yo voy subiendo Y produciendo los siguientes Ellos me van Revisando el material Trabajo bastante ágil De hecho Un poco complicado cuando ya estás acostumbrado a ver a la familia y los extrañaba Y aparte tenía que dar algunas instrucciones Tenía por ahí algunos calls Pero el resultado valió la pena Sketch desde cero Ya está disponible en Creana.com Y en la descripción hay un link para que puedas también adquirir el curso Es un curso más técnico que de conceptos Para poder tal vez hacer el update Y salir de solo plataforma Adobe Y pasar a Sketch Que es lo que realmente ahora Pues se está demandando en los proyectos Y luego de eso teníamos Pulpotomy y Chami Entre proyectos back-end de Turing Correter a algunos clientes En fin Pero no podíamos cerrar la semana sin algo adicional Que era las libretas de Kingdom Se logró gracias al apoyo de Musteching Y bueno eso ha sido todo por estas dos semanas Espero que el resumen haya como que resuelto un poco En que hemos estado todos estos días Hay grandes oportunidades ahora y queremos tomarlas Así que para que detenernos Espero que este video te haya animado Te haya encantado Suscríbete ahí Donde está el botoncito de suscripción Activa tu campanita No dejes de trabajar duro Y tenga un genial día